Jorge Viera el Mago se ha traído un premio espectacular. ¿Cómo estás Jorge? Contanos un poquito de qué se trata este importante logro que has obtenido. Bueno, en Argentina los magos están muy nucleados por distintas sociedades mágicas. La EMA, la Entidad Mágica Argentina, es la que nuclea a todas las sociedades mágicas y es la que organiza cada dos o cuatro años, según como van pudiendo organizarlo, un congreso argentino de ilusionismo y es donde se trabaja durante esos cuatro días que duran los congresos en formación, con congresistas que vienen del exterior, en este caso vienen gente de Francia, de Estados Unidos y de España, más algunos argentinos que han sumado sus conocimientos para formarnos como mago también. Y una de las partes importantes que tiene ese congreso es el de los concursos de competencias en donde según las distintas ramas que elige cada mago, cada participante, se hacen en dos días las competencias para promover hacia lo que son los torneos latinoamericanos y mundiales. ¿Dónde fue esto? Esto se realizó en la ciudad de Buenos Aires este último fin de semana en el Teatro Empire, un teatro muy bonito que se encuentra en la capital, y habremos sido alrededor de 200 magos, congresistas y 20 competidores. Bueno, obtuviste el primer premio, el premio general, digamos, ¿no? El primer premio, magia general, es una de las categorías. Está el mentalismo, magia de cerca, cartomagia, grandes ilusiones, magia juvenil, magia infantil, y la magia general que engloba un poco a todas las áreas, que es donde yo me anoté para participar. En realidad me anoté, fue una beca que había ganado en otro congreso que había competido, había ganado un premio y como era una sociedad mágica que pertenecía a la entidad mágica argentina, tuve el acceso a la competencia y, bueno, fui a mostrar lo que hago. ¿Y esto te lo otorgaron en base a la exposición que hiciste esos días? La competencia consiste en un reglamento bastante rígido en cuanto a tiempo y a formas de presentación, y hay cinco jurados, o sea, son cuatro jurados y un presidente jurado que se encargan de evaluar la parte técnica, la parte presentación, originalidad, programa a presentar, y, bueno, uno cuando se presenta ante un público de magos, que también para algunos es novedoso, porque uno está acostumbrado a trabajar, o por lo menos en mi caso, para público, para seres humanos, para gente común o profanos, como somos nosotros. Y con público de magos uno se presenta y hace la rutina planteada con puesta de luces y sonido, como si fuera en un teatro, es en un teatro y como si fuera en una presentación teatral, y el jurado es el que evalúa y da el puntaje a cada participante. ¿Cuántos participaban, digamos, en el concurso? En el concurso había 20 concursantes en total, en las distintas áreas, en la magia general habíamos sido unos 6, más o menos, y, bueno, yo competía particularmente contra 6, y el premio está en función de la rama de magia en la que yo participé, que es magia general. Claro. ¿Tenías confianza? ¿Sabías que era una posibilidad de que lo obtuvieras? Yo siempre digo que soy un poco inconsciente, la verdad, no es un chiste, y por ahí, a veces por la repetición o por lo que uno está acostumbrado a hacer, yo fui a ver qué pasaba. El chiste que yo decía es que yo era como Arabia Saudita en el Mundial. Ganar no voy a ganar, pero la vueltita me la doy, porque no hay falta de confianza, sino hay un dicho que dice, ¿qué va a ser inteligente si va a ir al lado de mi casa? Yo me pasa lo mismo, pero conmigo mismo. ¿Cómo voy a ganar un premio si soy yo, digamos, que no trabajo exclusivamente de eso, y que mi tiempo es limitado y que mis condiciones a veces también son limitadas, por supuesto? Y bueno, pero fui con las ganas de mostrar lo que hacía. Y después, bueno, eso se ve allá. Y la verdad para mí fue sorprendente por la devolución de los jurados. En los jurados había dos campeones mundiales, había gente muy calificada, había gente de Uruguay. Y la devolución fue muy positiva, fue muy cálida también. Y bueno, en el caso de la categoría que participé, yo tuve el primer premio, el segundo premio fue desierto, no lo tuvo nadie, y solamente hubo un tercer premio. Así que fue. Jorge, ¿qué significa para vos en tu profesión como mago este premio? Yo creo que tener el reconocimiento de los padres siempre es algo, no sé si meritorio, pero lindo y positivo, porque uno puede entender que está transitando el camino por donde se debe transitar. Solamente eso, digamos. Durante los próximos dos o tres años seré el campeón argentino en magia general, lo cual no significa nada más que haber participado en una competencia, haber rendido bien esa competencia, digamos. Pero ya te digo, que haya magos que para mí son referentes, que se me acercan a decir, che, qué buena idea, qué original, que me gustó esta parte. Algunos sugiriéndome alguna modificación para evolucionar. Sí, 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 claro. Uno de los jurados me dijo, si te tengo que decir algo, te voy a decir una cosa, a lo mejor la ropa pondría una camisa de otro color, pero otra cosa no tengo para decirte, con lo cual fue positivo. Para vos es muy importante, claro. Como un premio extra, te podría decir, el domingo en la noche en la gala de cierre del congreso, me invitaron a mostrarla ya para público, que también era un desafío un poco más común. Sí, 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 más relajado. Una sala de 400 personas que estaba realmente llena, pero más relajado, porque primero uno tenía una de las condiciones de la competencia, el tiempo, la rutina no tiene que tener más de 10 minutos, lo cual es un límite que te estresa a la hora de ejecutar. Sí, por supuesto, claro. Porque te pasás 5 segundos y quedás afuera. Sí, sí. Y anoche no tenía la presión. Claro. No tenía la presión del tiempo y estaba como más relajado respecto a eso y se disfruta mucho más. Y después uno lo hace sabiendo que, bueno, si me fue bien con los magos, con el público me tiene que ir. Oh, claro, claro, claro. Más confiado, ahí sí más confiado. Claro. En el momento que pronunciaron tu nombre, ¿qué pasó por dentro tuyo en ese momento? ¿Qué sensaciones? Fue muy emocionante. Yo estaba solo, no me había acompañado nadie, mis amigos por acá cerca por cuestiones económicas o de trabajo, no pudieron ir. Mi familia no estaba porque ellos también tenían sus compromisos acá y, bueno, era una actividad mía, así que fui solo. Y es como una entrega de los Martín Fierro, porque cada uno que ganaba se veía la explosión de aplausos en un lado, en el otro. Y de repente cuando se dijo mi nombre, yo estaba con el Círculo Mágico de Córdoba, estaba acompañado con los chicos de Córdoba, que es gente que conozco hace mucho y son muy cálidos. Y, bueno, fue como una explosión y una gran emoción, imagínate que fue como muy movilizado. Bueno, felicitaciones por este importante programa. Muchas gracias. Muchas gracias.